Si me miraba en el año 2010, María Cándida era canonizada, ya era santa. ¡Qué viaje salió tan inolvidable! Si me preguntase qué es lo que más te costó de Roma, mi respuesta sería la llegada de la capitana. Y ver en el febrero frío mañana en la fachada de la Basílica de San Pedro, pendiendo una ventana, la estampa de María Cándida, la foto que nos estuvo acompañando en el percurso de una vida en nuestra etapa del colegio. Allí vi a la madre Rosario de portería, el amor que le tenía siempre leyéndonos el caserío y hablándonos de la madre, que era una niña como nosotras, que su familia era de origen muy humilde y que le tenía una gran devoción a la Virgen, que no sabía ni leer ni escribir, que fundó la comunicación mentira de la niña aburrada, que era una mujer adelantada a su tiempo, que buscaba en las niñas un valor añadido en su formación fuera de que no hay igual. De repente llegó el momento, en el que el Papa Benedicto XXVI dijo, tras haber reflexionado largamente y invocando varias veces la ayuda divina y escuchando el parecer de muchos hermanos, declaramos y definimos Santa a Cándida María de Jesús. Solvió una tremenda ovación por parte de las hijas de Jesús de todo el mundo, a las cuales no habían asignado un mismo empajamiento que el de la plaza, aunque proveníamos de distintos colegios y de diferentes países. Repentinamente entonaron las mirandistas. ¡Qué sorpresa al mirando a Virgen, Luisa, Cassie, Maribel, Abel, Lola y ven un chino cantando el diartiste! Nos dio por Virgen porque podemos hacer el chico a mí y a ti. Gracias.